Fue una reunión en muy buenos términos, más allá de que en algún momento hubo alguna discusión de tipo ideológico, no hubo discusión de tipo personal, sino ideológico, donde pasamos por los dos temas principales. Por un lado el tema de la planta de empleados municipales y el tema de la situación de los comercios y de las empresas en nuestra ciudad. Y ahí yo noto alguna contradicción, porque por un lado se nos dice que hay que tener sensibilidad, como se nos dijeron, con algunos casos que son estos contratos que no se han renovado por razones que no tienen que ver con la persona, sino con el desempeño de esas personas y que no han cuidado durante un año y medio sus trabajos. Y por otro lado manifiestan la preocupación de que los empresarios estén por despedir gente, que es lo que aparenta este mensaje que está corriendo por debajo en nuestra ciudad. O sea, en total nosotros tuvimos el primer semestre de este año 111 altas en habilitaciones comerciales y 75 bajas, un total de 36 comercios nuevos, 36 emprendimientos nuevos que hubo en nuestra ciudad. Algunos cierran, otros abren, pero el balance es positivo entre los dos. Y estos son puestos de trabajo en muchos casos para vecinos de nuestra ciudad. 15 millones, se habló que podría llegar a ser el costo que tuvo la emergencia, bueno, noche se cuestionó esto, usted habría dicho que no era tal la cifra. No, en realidad creo que aquí hubo un... Por ahí no fue comunicado, no fue entendido como se pensaba esto. Yo recibí por parte de funcionarios de Nación llamados donde decían, bueno, pídannos lo que necesitan porque, bueno, podemos ayudar para salir de esta situación. Lo que hicimos fue pedirle los fondos para salir de esa situación, de afrontar los pagos de equipos, máquinas, combustible, todo lo que se estaba gastando en ese momento, pero además para poder adquirir aquellos equipos que son necesarios para que una emergencia como esta nos agarre mejor preparados. Yo siempre pongo el ejemplo, hay equipos como son unos camioncitos con unos pesos importantes atrás, con cadenas, con cubiertas especiales, que tienen una pala delante, una pala como si fuese una goma debajo y que barren rápidamente las calles mientras está nevando y no permiten que se acumule la nieve. Una motoniveladora como las que repasan las calles circula muy baja velocidad y no llega a limpiar toda la ruta, toda la calle. Entonces queremos comprar estos equipos y estar mejor preparados con motoniveladoras, con retroexcavadoras, con todos aquellos equipos que, bueno, tienen un costo elevado y que no contábamos con ellos. Por eso es que aprovechamos y dijimos, bueno, hagamos una cosa, pidamos todo esto, cuyo monto ronda los 15 millones de pesos y sobre este pedido hagamos sanación. Así que estamos esperando estos días, tendría que estar entrando una aporta del Tesoro Nacional que rondaría los 5 millones de pesos y que, bueno, ayudará a pagar todos estos gastos que hemos tenido durante estos días. Gracias. 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 Gracias.